Perfecto, y el que va es Pablo Roja, van tres contra cuatro de Alianza, cinco, aparece Freddy Flores, la va tocando Padilla, el balón por el costado izquierdo para Castaño, mete el centro, la busca duerta y el remate muy suave, y el arquero Chunga aparece en el minuto 57 dándole tranquilidad a la portería de Alianza. Laterales lanzados en el equipo de Jaguares, en esta oportunidad es Castaño, el hombre que intenta habilitar, lo sigue resistiendo, no ha podido contrarrestar ese bloque adelantado de Jaguares, esa superioridad numérica en el medio del campo, el equipo de Alianza Petrolera, va a requerir muchas más ayudas de los hombres por los costados para intentar igualar esa superioridad que tiene el equipo de la perla del Sinuc. Ojo, la gana Alianza, la perdió, se le alcanzó a escapar un poco la pelota Harrison Mojica, las tiene que sacar en el fénico el arquero Soto.